tal amigos como están bienvenidos aquí a un nuevo vídeo tutorial nada muchísimo gusto que estés de nueva cuenta aquí y bueno pues hoy te voy a enseñar cómo eliminar estas carpetas que a veces pues por ejemplo yo le voy a dar aquí clic derecho le voy a dar en eliminar y me aparece este error donde dice no se pudo encontrar este elemento este elemento ya no está ubicado en esta ruta de acceso comprar la ubicación e intentarlo de nuevo y le damos reintentar y reintentar y reintentar y no se puede quitar bueno pues hoy te voy a enseñar una manera fácil y sencilla sin instalar programas como puedes eliminar esta carpeta y bueno lo que vamos a hacer es darle clic derecho y bueno el famosísimo programa de winrar que sirve para comprimir archivos ese también ese programa pues lo utilizamos usualmente para comprimir archivos pero en este caso lo vamos a utilizar para eliminar el fichero y vamos a darle en añadir fichero y bueno aquí le vamos a dar en eliminar ficheros tras la comprensión compresión y le vamos a dar en aceptar ok posteriormente bueno pues ya se habrá creado aquí nuestro archivo winrar y bueno si tienes algunos archivos que quieras recuperar pues básicamente le das doble clic y te va a aparecer aquí vamos a cerrar esto y aquí te va a aparecer por ejemplo los archivos que tengo en este caso yo no tengo absolutamente nada 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 de archivos entonces para eso pues haces una nueva carpeta y le das aquí seleccionas todos los archivos y los jalas directamente a esa nueva página en este caso no lo tengo pero bueno le damos clic derecho al a la carpeta que se hizo con winrar y simplemente le damos en eliminar y como ves pues ya hemos eliminado la carpeta fantasma esa carpeta que no se podía eliminar y bueno como ves yo tengo aquí un montón de carpetas lo que voy a hacer es seleccionarlas le voy a dar clic derecho le voy a dar en añadir al archivo vamos a hacer este elemento otra vez y le vamos a dar eliminar ficheros tras la compresión ok no lo vamos a mover nada más y le damos en aceptar ok y vamos a darle aquí en cerrar hay alguno que tiene error bueno vamos a empezar a veces tenemos que hacer el proceso uno por uno para que bueno pues no nos mande ese error entonces vamos a darle en añadir al archivo eliminar ficheros tras la compresión y listo pues ya se nos creó aquí ahí está perfecto ya nada más le vamos a dar eliminar y listo carpeta eliminada y bueno amigos pues espero que les haya gustado este vídeo tutorial mi nombre es alejandra m por suscríbete regálame un like nos vemos en otro vídeo más chao chao